Hola, hola, aquí les habla Hugo Gutiérrez. Bueno, gustosamente, un cordial saludo desde este hermoso lugar, divisando nuestros Andes de nuestro Perú. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, amigos, por permitirme a llegar por este medio a ustedes. Gracias, gracias. Hola, hola, hola. Bueno, gustosamente saludándoles desde el Valle San José de Yactich. Bueno, en estos momentos estamos viendo las costumbres que nos han dejado a nuestros antaños. En la siembra de maíz, de esta manera anteriormente se hacía la siembra de maíz. Bueno, ahí vemos una primera masa, es un primer grupo. Y así van trabajando. Bueno, con estos cánticos, así trabajan en este lugar de San José de Yactich, en todo el Valle de San Jeocho, por vos. Es la costumbre, la ninca, la jarija. Y así van trabajando en este lugar de San José de Yactich. Y así van trabajando en este lugar de San José de Yactich. Y así van trabajando en este lugar de San José de Yactich. Y así van trabajando en este lugar de San José de Yactich. En el primer grupo podemos al Cides Seiritu. Mi gran promoción amigo, Rolando Choque, Ivano, y el otro es Valentino Alejo, es el primer grupo, ahí está las miradas, ahí está también, está ahí, está volando. Bueno, es la costumbre de año tras año, la minca, pues, también en plena minca, acá con la familia de Seritopá, Ediluz y quien les habla, esa no es una pequeña minca, una faena, pues, con la asociación de trabajadores, con la asociación de agricultores, San José, estamos acá terminando la labor y después de acá pasaremos, pues, a lo que es costumbre de la casa, al gran almuerzo y termina nuestra faena, señor Hugo. Y me gustó, súper, de extender esta costumbre al Perú entero, sobre todo a nuestros queridos santiáginos, a los hijos de altachinos, siempre cultivando la costumbre, de verdad. Así es. Me siento emocionado porque hacía 42 años que no había pasado que haga la minca, hermano, y hoy estoy comprometido con ellos, trabajando, haciendo la faena, y haciendo el reto, pues, al, al, al famoso virus que nos viene, pues, azotando. Gracias a Dios acá todavía no pasa nada, estamos tranquilos, por la gracia de Dios, primo. Bueno, fueron las palabras del señor Crisóstomo Guamanicorilla, con poblano de acá, neto, hijo de San José y Aktacha, y acá, pues, recordando y viendo las costumbres que nos han dejado nuestros antepasados, la minca, la jarija, ¿no? Así es. Así es. Bueno, esto, bueno, que se, estamos rescatando y que se siga difundiendo esta costumbre, que se siga practicando, bueno, de esta manera, ¿no es cierto? Sí, primo, para terminar, este, lo muchacho que ustedes ven es la asociación de agricultores San José de Aktacha, es una asociación donde ya estamos a punto de formalizarnos, constituirnos y, de esta manera, este, seguir manteniendo esta, esta costumbre que se llama minca, trabajar unidos, con niños, con tus hijos, con papá, mamá, todos en conjunto. Así es. De verdad, esto es para, para mí es un, es un orgullo, ¿no? Sentir el apoyo de esta gente, porque anteriormente, pues, los papás, nuestros padres, hacían esta costumbre a EINI, ¿no? Ah, exacto. Pero, en especial, hay una asociación formada, ya, gracias a Dios, que también ustedes, primo, están integrados. Así es. Y gustoso, no estamos para poder trabajar rotativamente. Así es, así es. Nuestro rol de la faena que estamos haciendo con el grupo. Listo, listo. Seguramente, la otra semana, el día sábado, creo que, culmina con, con el socio, con los hermanos Seguirupá. Vamos a hacer la minca, pues, entonces, continuando. Así es, así es. Listo, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, seguimos ahí. Rolando. 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 Allá voy a ir ya. Allá está, ¿no? Aquí, en esta ya. Acá vemos al siguiente grupo. En esta minca más conocido como masa. El siguiente masa, bueno, no lo conozco a los jóvenes, pero ahí están con sus cánticos, trabajando ahí alegremente. Así es la carija. Ahí vemos a la señora de este rumano. Hola. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Bueno, en esta ocasión estamos viendo el trabajo, la minca que está realizando la señora Eri Luz, Eri Tupac Morales, y bueno, estamos viendo la minca tradicional. Salud, salud, salud. Hola, Sabrina. Ahí está brindando para seguir trabajando un poquito de caña, un poquito de cañita. No, el pisco, no, el pisco de Ica. Listo, gracias, gracias. Una vez al año, el pisco, la costumbre de paz. Gracias. Los muchachos alegres, chambeando. Hola, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, sobrino. Bueno, sigue acá, la jarija, la minca, en este valle de San José de Yactacha. Bueno, esta es la tradición del trabajo para poder sembrar el maíz. Ahí va, un segundo grupo. Bueno, ya apreciamos. Ahí están alegres los muchachos. Están trabajando ahí para poder sembrar el maíz. Están preparando el terreno. Ahí está la jarija. Ajá, escuchamos los cánticos de la jarija. Bueno. Ahí está la jarija. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí viene el patrón o el servicio, como digamos, ¿no? Don Crisóstomo con su pizco para poder dar una fuerza, un aliento más a los chambeadores acá. De esta manera el chambea acá en todo el valle de Santiago de Chocorobos, esto es la tradición. Ahí está, salud, salud. Y ahí estamos, bueno esto es la tradición y recién se está rescatando de varios años veo esto. Ya un poco de personal se han ido a descansar también, esto es ya calidad de Aine ya. Exacto. Ya la sucesión ya terminó, allá como Aine también, hay que devolvernos más prima. Así es, así es. Listo, listo, listo. Bueno, el siguiente grupo, Comasa. Comasa. Son de tres, son hombres que chambean, que hacen el arado. El arado. De esta manera se trabaja acá en el valle de Santiago de Chocorobos, esto se está llevando a cabo en San José de Yactacha. en el valle de Santiago de Chocorobos. Las arijas y la menta están preparando para sembrar el maíz. El arado. 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 ahi va el servicio bueno iban a brindar su pisco para de nuevo seguir chambeando así es la costumbre de la Jarija esta es la costumbre en el valle de Santiago Chocorbus en esta ocasión en San Jose de Yachter bueno esta masa es a pilas grupo o masa en la minca se le denomina a este grupo de tres una masa así se chambea con sus cánticos alegre alegre ahora es una manera de trabajar cantando haciendo unos cánticos y no hay cansancio y no hay cansancio cuando uno trabaja cantando un saludo y no hay cansancio y no hay cansancio y no hay cansancio Ahí está el pisco, el blanquito. Sí, sí, listo.